Ahora ya robaba como los grandes gangsters, al Capón, luego que él le da clases al Capón. Yo tengo que andar por las ramas, yo te digo lo que eres, fuiste un caco, pero ahora fuiste peor. Resulta que le diste protección a los narcotraficantes. Ni siquiera el gobernador tiene facultades para hacer ese tipo de condonaciones. Un taxi que él tenía, este, y con eso se le hacían las entregas de los pagos. Y ese taxi, ese taxi que era manejado por él, es, no sé si se casó con su hija, pero tiene, tiene relación, creo que le dio un nieto. Es una infamia, es una canallada. A quien combatió, están, este, a quien combatió a los criminales, ahora le quieren involucrar. Por supuesto que no, esa es una gran mentira. Miente, eso no es una prueba, ni los más cobardes se meten con la familia, y menos con mentiras.